hola hola amigas buenos días tardes o noches no sé a qué hora veas el vídeo pero aquí son las 7 de la tarde hoy les voy a enseñar cómo hacer un corsage para novio vamos a usar listón azul marino navy blue una flor que ya previamente corte yo de esta rama corte la hoja también y estas dos ramitas que yo pinté de rose gold la boda va a ser azul marino y rosco también está la pinta azul miren bueno lo que va a hacer es que voy a juntar está con la flor y las dos ramitas al gusto de cada uno entonces lo que van a hacer es que lo ponen como ustedes les guste es bien sencillo miren ya no más ahí nomás le voy a ponerte y esta azul la voy a poner no sé si ponerla o no todavía estoy muy indecisa no no la voy a poner nada más voy a poner estas porque el listón va a ser azul entonces miren ahí está ya lo que voy a hacer es que le voy a poner él le voy a doblar esto un tantito miren para que se haga un poquito más grueso voy a poner este tape que es el tape de corsage le corto ya les dije siempre le pongo un poquito de pegamento y este lo voy a cortar un poquito a la medida del otro que doble es para corsage y le pongo y aquí anda mi nieto de travieso le pongo el tape y lo voy a lo vamos a ir enredando 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 lo vamos a ir enredando qué tal con la visita aquí anda revisando todo lo que tengo qué tal y ya no voy a cortar el vídeo porque ya nomás esta flor me queda para hacer esto así que conozcan a mi nieto qué risa no y ya está miren ya está bien sencillo ya nada más le voy a pegar le pongo otra gotita de pegamento aquí le pongo un poquito de pegamento al reverso del listón acuérdense que tiene un frente y un reverso voy a empezar por la parte de abajo aquí lo puse aquí lo puse miren aquí lo puse le voy a dar vuelta 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 y le damos vuelta lo vamos apretando apretando para que no se suelte el listón acuérdense no quede flojo no quede flojo aquí entonces miren aquí está ya pero como a mí no me gusta que quede en frente le voy a cortar un poquito para que lo pueda pegar por atrás hasta donde quedó atrás hasta ahí porque no me gusta que se quede enfrente luego se barre el pegamento se sale un poquito y queda muy feo y no me gusta eso se me soltó y ahí está y así es como quedan mire esto es un corsage para novio sencillo este es un corsage sencillo bonito y ese que estoy ahí es mi perro ahora tengo show en el video ay disculpan que risa bueno voy a ponerle un poquito más de pegamento aquí y ya está ese es mi perro bueno y eso es todo por hoy amigas Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde hasta luego bye bye